¿Qué es la selección en cadena? Que es Fernando Ortiz, que fue el hombre de confianza de ese mismo grupo, que no sirve para jugar semifinales. Lleva cuatro semifinales de las cuatro perdidas. Han sido dos con el América y dos con el Monterrey. Tres en la Liga MX, una en la Liga SCOP y ahora perdió el primer partido en contra del Columbus Crew allá en la ciudad de Columbus. El tema, más allá de cómo pierde y qué representa el de tener un gol de visita, que es importante, por supuesto, es que un equipo que quiere ser grande no puede tener un entrenador que salga a decir las basofias, que salió a decir terminando el partido contra el Columbus, donde fue verdaderamente superior el equipo estadounidense en todos los sentidos. ¿Qué le pasa? Se le hace engrudo, se le hace agua el engrudo, como se diga esta frase popular al técnico del Monterrey cuando llega a una fase definitiva. Lo mostró con el América cuando fue eliminado en dos ocasiones, que no supo qué hacer, no supo qué hacer. Estaba vuelto loco, no sabía absolutamente nada. Las chivas, imagínense que las chivas, las chivas, ¿no? Lo que represente chivas actualmente, la haya ganado una semifinal del fútbol mexicano. Y por abajo del agua, negociando, ¿no? Sus contratos de una manera desleal con el equipo de los Reyes de Monterrey, donde llega, llega a semifinal y pum, vale otra vez sin ideas. Pum, vale otra semifinal del Leeds Cup sin ideas. Y ahora, en Columbus, lo mismo. ¿Fernando Ortiz es un técnico para un equipo grande? Es más, la pregunta yo creo que tendríamos que hacerla. ¿Fernando Ortiz es entrenador de fútbol? ¿Profesional? Porque ayer de estrategia nada, ¿eh? Porque ayer, como en las semifinales anteriores, también perdió sin ideas, sin recursos, sin inteligencia, sin motivación, sin tratar de intimidar al rival, sin tratar de ser agresivo, sin tratar de ser absolutamente nada. Nada. Hoy seguramente los regios estarán tranquilos porque según lo que representa el ir al estadio gigante de acero, como le llaman, ¿no? A esta estructura. Va a ser fundamental para que le den la vuelta. También lo pensaban los Tigres, ¿eh? Hoy están enfrentando al mejor equipo de la Major League Soccer y uno de los mejores equipos, me parece, el continente en la parte norte. O sea, de México, Estados Unidos y Canadá. Pero por supuesto que el Columbus es un buen equipo de fútbol, con jugadores bastante conectados, con un entrenador que sí tuvo agresividad ayer, que sí tuvo la capacidad de entender lo que está representando esta semifinal y que buscó el gol hasta conseguirlo. Y Fernando Ortiz, así. 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 Iniciamos fracción en cadena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!